¿Pero Navarro tiene un trauma, un odio larvado desde la infancia contra la motocicleta? No, no. Pero Navarro viene de una cultura de la motocicleta. Pero Navarro desde los 16 años va en motocicleta. Ha ido pasando por las distintas etapas, Vespino, Derby, Ducati, hasta la Cota, en fin, ha hecho su camino. Y además, yo creo que la motocicleta es una buena alternativa al automóvil para los desplazamientos. ¿Es verdad que cuando tenías 18 años, ese Derby 49, la convertiste en 74? Es verdad que era una Derby 49, que la pasé a 74 el motor, para que diera más. Y además, recuerdo con anécdota que aquella Derby acabó porque desmonté el motor. Pero esto era otra época en la que hacíamos lo que en aquel momento se llevaba. También lo explico, durante muchos años, pues he hecho conduciendo cosas que ahora, desde luego, no haría. Y lo único que, en aquel momento, no éramos conscientes de los riesgos que suponía, pues bueno, hacer aquellos viajes a Andorra o a los Alpes, en fin, a altas velocidades, o conducir, pues bueno, habiendo ido. Pero no éramos conscientes. Esto sí, tenemos la suerte de poderlo explicar. Hay una leyenda negra, que no sé quién la puso a caminar, que subrayaba que Pera Navarro no tiene carnet de conducir. Sí, bueno, esto es muy de Madrid, de que, en fin, en un momento dado se empiezan a tomar algunas medidas. ¿Y por alguna razón o no? No, porque, no, es un mundo complicado. Y entonces, claro, que yo tenía mucho gancho de decir, el director de tráfico no tiene permiso de conducir, como alguien que no ha conducido nunca, va a decirnos a los conductores cómo hemos de conducir. Claro, esto tiene su morbo. Hasta que un día, en un encuentro con periodistas, salí con el permiso de conducir la boca para decirnos, oye, aquí lo tenéis, en fin, intentar cortar la leyenda urbana. Pero reconozco que tenía su morbo, que alguien que sin permiso de conducir nos está diciendo cómo hemos de conducir. Y Pera Navarro, en particular, ¿puede empezar a pensar en humanizar el reparto de las sanciones por puntos y reducirlas? Sí, vamos a ver. Ya la pregunta es que es muy buena y la respuesta es mejor. Sí, vamos a ver, aquí hay dos temas. Uno es humanizar toda la política de tráfico. Y yo creo que no se puede, sino que se debe. Al final es un tema que es de todos, que nos afecta a todos. Y es como un cierto equilibrio, consenso o pacto entre todos para ir avanzando para un objetivo que también es de todos. Que las carreteras sean más seguras y, en consecuencia, reducir las víctimas de los accidentes de tráfico. Permiso por puntos. Todos los países, pronto o tarde, revisan y actualizan el permiso por puntos. Porque las normas no pueden ser fijas ni rígidas. Tienen que tener una cierta flexibilidad. La verdad es que ha funcionado razonablemente bien. Pero, vamos, nosotros estamos abiertos y tenemos conversaciones con unos y con otros los sectores intentando tomar el pulso y ver qué medidas pueden hacerse para humanizar, como has dicho, o para actualizar, para hacer más a medida. En fin, para hacer un funcionamiento más razonable del permiso por puntos. A nadie le interesa una norma que sea rechazada por el ciudadano. No funcionaría. Y, por ejemplo, esta es la idea. Insisto, nos preocuparía que se perdieran muchos puntos. No es esto lo que se pretende. Al final, el objetivo del permiso por puntos es el cambio de comportamientos. Ayudar a un cambio de comportamientos. Hombre, hay una parte que nosotros estamos contentos, que es, pues, han bajado más de la mitad los positivos de alcoholemia. Bien, esto es un cambio de comportamientos bueno. Bueno, pues, hay algo así como dos millones de conductores que antes no se ponían el cinturón de seguridad y ahora se lo ponen bien. Es una buena, ¿no? Y sobre la velocidad, yo creo que han bajado entre 3 y 4 kilómetros por hora según el tipo de vía. Sobre velocidad, hay un tema que es importante desde nuestro punto de vista. Primero hay que tener las herramientas para controlar la velocidad. Y una vez tengamos, que esto quiere decir mil, dos mil radares, y una vez tienes estos radares, entonces sí que puedes ajustar, abrir el debate sobre los límites de velocidad, porque tienes herramientas para controlarlo. Pero estamos entrando en otra pregunta. Es decir, ahora ya iba por los límites de velocidad, pero me gustaría terminar la anterior. Es decir, con la experiencia, con los datos suficientes que ya se tienen, ¿tu dirección, tu propio sentimiento estaría dispuesta a abrir la posibilidad de que se redujera el número de puntos por sanción? Bueno, a ver, si de los datos que tenemos parece lo razonable, desde luego no habría ningún inconveniente de abrir... No hay una posición apriorística cerrada. Estamos dispuestos a revisar esto y a revisar cualquier otra cosa que parezca razonable, en función de los datos que tenemos. Hablemos de velocidad. Hablemos de los límites de la velocidad. El debate con la velocidad variable abierto en Cataluña, que a mí me parece que se podía perfectamente expulsar, me parece de Perogruyo, primero porque no es variable. Lo que no varía hacia arriba y varía hacia abajo, en cuanto a velocidad, poco varía. Vera Navarro, ¿qué opina? Primero con esa velocidad invariable, Y si estaría dispuesto a abrir su propio debate, como me ha parecido entenderlo, en el futuro, en sus guías, no las económicas, no las autopistas, hacia arriba. Primero, es verdad que en Europa hay una tendencia para incorporar criterios medioambientales y de eficiencia energética a la gestión del tráfico. Con lo cual hay que reconocer que la Generalitat ha sido valiente. Nosotros tenemos el encargo del gobierno de estudiar también, en la misma línea de Barcelona y de otras ciudades europeas, cómo introducir criterios medioambientales en la gestión del tráfico. Quizás era rígida un poco la regulación que se ha hecho aquí en Barcelona, pero yo creo que es un punto de referencia y una decisión no fácil. Es muy importante explicarlo. Es una medida que sobre todo es pedagogía. Y hay que hacer un gran esfuerzo de información al ciudadano para que entienda el por qué y el para qué de las cosas. Sí, pero no me contestas si te parece práctico. Puede ser pedagogía, pero práctico ir al revés cuando una propia densidad de tráfico autorregula la velocidad también. En cualquier caso, la pregunta va más lejos. ¿Ese sistema lo implantarías tú? Sí, vamos a ver. En tus ámbitos. Vamos a ver, me entenderás. Es un tema de la Generalitat de Cataluña. Dios me libre de meterme yo en el terreno de la Generalitat porque la piel es muy fina y todo es muy susceptible. Yo luego insisto en que tiene que ser entendido y comprendido por el ciudadano como medida razonable. Reconozco la valentía de la decisión de la Generalitat y nosotros estamos estudiando y el resultado, pues a lo largo de este año tenemos el encargo del gobierno de hacer alguna prueba en alguna ciudad española. Pero, ¿en esa misma línea o aumentando las prestaciones? Es decir, la velocidad de 80 a 100, por ejemplo. Si es que el terreno es delicado, afecta la Generalitat y yo tengo la responsabilidad en las otras carreteras, no estaría bien que me adelantaras. O que dijese cualquier cosa que pudiese cuestionar las medidas que toma la Generalitat. Tiene la competencia, se respeta lo que hace, nosotros tenemos la competencia y haremos lo que creamos que tenemos que hacer cuando hagamos nuestra prueba piloto.